Yo lo veo en la primera fila, pero creo que está lleno y voy a aprovechar para presentar brevemente al grupo Esteban Balcazar, la de la portfilla Esteban Balcazar, la de la portfilla Esteban García Ligia, el de la portfilla Esteban Balcazar, la 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 de la portfilla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video